Siempre nosotros más que cuando contamos en la comisión y por ahí tenemos un tiempito libre contamos que bueno, que desde el 2018 pasamos a todo primero 2018, 2019 con los problemas del país que obviamente que el club no es ajeno para nada luego ingresamos en el 2020 como vos bien dijiste con un trabajo muy grande previo para organizar un torneo por primera vez con todo el trabajo que lleva y toda la incertidumbre que te genera y día a día antes poder abortarlo porque había aparecido una pandemia y no nos ha dejado desarrollar el torneo que con tanto trabajo y tantos años de espera no lo pudimos hacer transcurrimos el 2020 más allá del primer golpe que fue no poder hacer el saballito que fue un gran golpe para nosotros tuvimos que pasar una incertidumbre de que no sabíamos cuando íbamos a volver y que mientras tanto el club debía seguir funcionando o debía seguir viviendo para nosotros fue algo muy difícil llevarlo adelante ¿por qué? porque no era un club un club es donde los chicos vienen a divertirse y a aprender una disciplina y vos en cualquier ambiente del club que vos entrabas no había chicos, los portones estaban cerrados un espacio vacío los salones estaban vacíos no había bullicio, no había grito no había peleas no había nada entonces para nosotros moralmente la verdad que fue muy difícil llevarlo adelante ni hablar por la parte económica que había que seguir manteniendo el club había que seguir pagando ciertas cosas gastos fijos que no lo podíamos prescindir y que realmente para nosotros fue muy difícil obviamente que tenemos que agradecer a la mutual que nos dio una gran mano el gobierno también se acercó sin que nosotros nos vayamos a buscar dándonos su ayuda y bueno y sobre todo agradecerle a la masa societaria que siguió pagando la cuota que siguió haciendo la fuerza que entendió que el club necesitaba esa cuota así sea mínimo pero que nosotros nos sirvió para seguir funcionando o por lo menos mantener al club de una forma tal que cuando nos liberen al día siguiente el club puede funcionar esa era la consigna nuestra y que si mañana el gobierno nos invitaba para seguir con la actividad deportiva lo podamos hacer y no esperar tal vez semanas en poner en condiciones los predios para poder realizar las actividades así que bueno pasaron meses donde aprendimos a cocinar buceca cocinar logro empanada tallarines y nada alcanzaba pero bueno las cosas se hicieron nos vino bien la fecha de patria para elaborar ese menú y que la gente respondió realmente muy bien y bueno gracias a eso pasamos el 2020 llegó el 2021 también con habilitaciones con vueltas de atrás y de vuelta que también nos han perjudicado la base societaria subía bajaba subía bajaba pero así todo nosotros teníamos un horizonte en que sabíamos que esto se iba a revertir y que nosotros íbamos a poder volver a funcionar de la mejor manera fue en el 2021 que reorganizamos otra vez el sabalito que lo podemos incluir en el 2022 pero para ser el sabalito no fue solamente una idea y un trabajo de decir cómo lo hacemos sino que hubo horas como bien dijo recién Damian había que poner el club en condiciones para poder desarrollar tamaño tamaño de evento deportivo que en el club nunca se había hecho por eso que se hicieron los cercos por eso que se hizo los vestuarios de cancha auxiliares el zoom de cancha auxiliares tratar de acomodar la parte del hospedaje del club que también el gerente explicó hace un ratito qué es lo que se hizo pos sabalito también así que bueno para nosotros fue un trabajo muy grande fue una etapa muy dura porque haciendo un resumen pasamos crisis económica el 18 el 19 pandemia en el 2021 y en el 22 bueno desde el primer año con la comisión directiva que trabajando en forma normal sin problema así que para nosotros la verdad que este año realmente lo estamos llevando a cabo como queremos un poquito disfrutando del club en el último tiempo también o hace un tiempo que se viene trabajando detrás de un proyecto muy grande muy ambicioso que es para el club por las dimensiones que toma lo que voy a anunciar ahora el club también ha adquirido a través de diferentes gestiones 16 hectáreas de campo que se encuentran entre la calle Beyerzok y Gaminada que sería el lote o el campo que está frente a lo que es la ex fábrica de Stever para ubicarlo geográficamente o sea que el club tiene un patrimonio nuevo que se escrituró este jueves de 16 hectáreas eso también entre todos los socios y eso hay que celebrar y que festejarlo porque también esta comisión tiene mucho que ver así que bueno a todo lo que cada uno sabe cada uno de ellos sabe que rol cumplió en estas inversiones a todas esas personas que tuvieron que ver infinidad de gracia y bueno y como dijo algún célebre político no lo vamos a defraudar y vamos a realizar las obras que sea necesario que ya están proyectadas pero que vamos a ir paso a paso que vamos a ir con tiempo diciéndolas cuáles son cuáles son las ideas que vamos a hacer sobre este territorio bueno lo de las 2 hectáreas ya está primeramente vamos a hacer lo que recién anuncié y sobre el lote de 16 hectáreas ya vamos a salir con una batería de proyectos que tenemos en la mente y que si Dios quiere cuando lo empecemos a proyectar y a realizar lo vamos a hacer seguramente sea un tema que lo vamos a tocar en el 2023 ¿verdad? todo lo que se proyectó y todo lo que se esté trabajando sí, seguro por ahí no es lindo poner fecha porque en el medio pueden pasar cosas nosotros no te olvides que somos club solo no lo podemos afrontar sino que obviamente necesitamos la ayuda seguramente de la municipalidad seguramente de la mutual y de cualquier socio que esté en el club que lo quiere ayudar toda ayuda es bienvenida toda buena idea es bienvenida acá hay ideas que no son propias de la comisión delictiva que se llevaron a cabo como fue el espacio Montessori que eso hay que reconocerlo y como decimos siempre no tenemos el monopolio de la verdad y la idea sino que necesitamos la ayuda de todo para que estos colores sigan creciendo Jorge el cierre sos del club ¿por qué te voy a preguntar? ¿qué sentís por centrar? es difícil capaz que se te caigan las medias ¿no? pero todo el esfuerzo todo el trabajo todo esto donde no estuvimos porque es la realidad no estuvimos se trabajó por demás y bueno contanos desde tu vivencia como persona lo que es para vos todo esto bueno la verdad que es obviamente que es un gran sacrificio el estar acá no te olvides que todo lo que venimos a colaborar con el club lo hacemos totalmente desinteresada y lo hacemos solamente porque amamos los colores lo sentimos lo llevamos en nuestra sangre como decía recién Alicia es un poquito también reconocer a nuestros antepasados que lo hicieron hincha de y que bueno es un poco un tributo que le hacemos a todo ello pero en realidad lo que más me gustaría cuando uno deje el lugar que uno ocupa es esto es decir el eslogan que nosotros usamos que central es familia no es un eslogan porque hay que poner un eslogan sino porque realmente lo sentimos si el central es familia y los problemas cuando aparecen problemas que los clubes aparecen muchos problemas el mejor lugar para solucionarlo es la familia entonces nosotros como club como familia mi mayor deseo es que el día que no estemos nosotros que no esté yo que no esté la comisión directiva que este eslogan que nosotros usamos que no sea solamente figurativo sino que realmente se lleve a la práctica que no esté